El político británico Harold Macmillan dijo, la tradición no significa que los vivos viven como muertos, significa que los muertos están vivos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué tradición se habla en el primer caso del diario. Señor director, que pasen los litigados. Doctora Rolo, la maldición ha llegado a mi vida este 2 de noviembre. Me baño con la muerte, como con la muerte. Esta mujer ha traído una desgracia en mi vida. ¿Creen que yo pueda comer en esta mesa mi comida? Este soy yo, esta es ella. Y todas estas cadáveres y todas esas cosas, yo no puedo más con mi vida, con esta situación. Ella dejó entrar todos estos muertos a mi casa y los muertos están acabando conmigo. Doctora Rolo, este ha sido el noviembre más triste de mi vida. Y para mí, un motivo de celebración. Ayúdeme a sacar la muerte de mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted tiene cara hasta de asustado. Azorado, así. Crea lo que es así. No, 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 pero si te lo estoy viendo en el rostro. Bueno, Mandy, vamos a ver, tú eres el demandante aquí. Explícame de qué se trata la demanda y qué estás exigiendo claramente para resolver el conflicto que puedas tener. Bueno, doctora, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en su programa. Gracias por venir aquí a resolver tu conflicto. Mi conflicto es que yo estoy casado con esta joven mexicana, entonces la cual yo quiero mucho y amo, pero hace un tiempo atrás, usted sabe que en México se celebra, yo soy cubano, en México se celebra el Día de los Muertos. Claro. Es una tradición, entonces yo no tengo esa costumbre de tanta celebración. ella hace como dos semanas apenas llegaron de México unas encomiendas, unas cajas con cuestiones alegóricas al Día de los Muertos, donde ella me ha puesto en toda la casa la mantel de los muertos, calavera, la sábana, la funda. Muy colorido, por cierto. Sí, muy colorido. Pero sí, es bonito. Sí, es bonito. Y el pan de bono es muy rico. El pan de... El pan de... No, el pan de... ¿Cómo es? Perdón, el pan de los muertos. Ah, sí. Entonces, yo no tengo costumbre de esas cosas y yo vengo a demandarla a ella para que me saque de la casa todas esas cosas. Yo no quiero eso en mi casa. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo miedo de esas cosas. Pero... Mire, mire, desde que ella trajo eso a la casa, me perdí mi trabajo. A ver, María. Choqué mi carro, y me han puesto dos tickets. Aparte, se me murió un hermano en Cuba y todo eso ha sido desde que esa señora ha traído eso a la casa. O sea, y usted le achaca que todos estos infortunios han ocurrido por lo... o sea, por las decoraciones que ella puso en celebración al Día de los Muertos. ¿Cuánto tiempo llevas casado con... Un año y medio. Un año y medio de matrimonio. ¿Corto tiempo? Corto tiempo. ¿Fueron novios mucho tiempo o poco tiempo? Sí, nos conocimos por unos amigos en común y fuimos como dos años novios. Novios. Novios, sí. Ok. ¿Y sabías tú de esta tradición? ¿Entendías qué era lo que celebraban? ¿Por qué se celebraba? No. ¿No sabías nada sobre esta celebración? Yo no conocía de eso. ¿De qué religión? ¿No es religioso? No. ¿No crees en nada? No practico ninguna religión. No practicas, pero crees en... No, no, no. Es muy supersticioso. Por eso le pasa todo eso. Pero ahora me está culpando a mí... No es que yo sea supersticioso. Dice que por no... Que tú viniste, ha sucedido todas esas cosas. Es porque esas son mis tradiciones. Yo quiero seguir las tradiciones que desde chiquita mis... Yo veía como mis abuelos celebraban, mis papás, mi abuelita. Nosotros tenemos la creencia de... El Día de los Muertos... ¿Que es el día 2 de noviembre? El 2 de noviembre. Correcto. Nuestros seres queridos que han fallecido, ellos vienen el 2 de noviembre y nosotros ponemos una mesa, una ofrenda que le llamamos, con decoraciones, con calaveritas que están hechas de azúcar. Mi abuelita cocinaba mole, tamales, porque eso le gustaba a mi abuelo. Claro. Y todo eso yo quiero seguir con mis tradiciones, pero ahora él, de todo lo que le está pasando, dice que eso es mi culpa. Desde que esas cajas llegaron a la casa, todo eso ha pasado. De hecho, yo estuve leyendo este año en el periódico que en algunos lugares, inclusive, van al cementerio, desentierran los huesos, los limpian, los lavan, todo como parte de la tradición. Eso es algo muy bonito y muy especial porque sentimos que nuestros seres queridos vienen y nosotros queremos convivir con ellos. Nosotros vamos y en la noche estamos en el cementerio, prendemos velas y nos quedamos toda la noche en el panteón con ellos. Con ellos. Sí. Y es parte de la tradición, es una tradición de hace mucho tiempo. De años. Yo me recuerdo que desde era pequeña, mis papás siempre hacen, ellos cocinan el pan para poner la ofrenda en la mesa y es un día de mucho agasajo y mucha felicidad. Pero para él es malo. No, todo eso es malo, doctora. Para él, él cree que todo eso es malo. Inclusive, te voy a decir lo que me dieron un poquito aquí de la historia, que la quiero compartir porque creo que es muy interesante. Que dice, el origen del ahora llamado Día de los Muertos es incierto, el origen. Pero se remonta, de acuerdo a algunos estudios, hasta el año 800 antes de Cristo, antes de Cristo, en el llamado Festival de Muertos celebrado entre los aztecas durante los meses de julio y agosto como una fiesta para celebrar el final de la cosecha del maíz, frijol, garbanzo y calabaza que formaban parte de la ofrenda a la diosa, y ahora ustedes me van a ayudar, que era la diosa reina de Chinax Mictlán, la guardiana del noveno nivel del infierno llamado Mictlán. O sea, que tiene una historia linda. Está bien desde los antepasados. Eso está muy bueno, pero en mi país yo no conozco de nada de eso. ¿Está me entiendes? Pero en tu país, que es igual que el mío, también hay sus creencias. Las creencias que tienen sus cosas raras y oscuras o diferentes. Sí, pero... Bueno, sí. ¿Qué casualidad que ella trajo esas cajas? Todo eso me ha pasado a mí. ¿Qué casualidad? No, pero esto no hay nada. Bueno, Mandy, vamos a hablar de esto. Tu hermano que falleció en Cuba, ¿qué edad tenía? 56 años. ¿Y qué le pasó? Que le dio un infarto. Tenía problemas de corazón, ¿correcto? Supuestamente. ¿Fumaba? Sí, fumaba. ¿Tomaba? Fumaba, fumaba. ¿Y tomaba alcohol? No, no creo. Mire, doctora, disculpe que la interrumpa. Le traje un poco de estas decoraciones que me mandó mi abuela. Usted representa a ti. Me mandó mi abuela especialmente para hacer mi ofrenda, para decorar. Pero él esto, para mí esto es tan lindo, pero para él se le hace horrible. Mira, con el nombre mío. Mira, con el nombre mío. ¿Me quiere enterrar? No, 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 no. Ok. Pero esto no tiene nada de malo esto. No, para mí es una linda tradición. Es una linda tradición. Es una linda tradición. No se vaya. Regresamos enseguida.